¡Ey! ¿Qué pasa que tal? Muy buenas gente y bienvenidos a otro vídeo de PES20. Ahí estamos viendo a mi delantero favorito. Lo sabéis muchísimos que es el delantero que más me está gustando. Es el primer crack que llegó a mi equipo, Lewandowski. De hecho, al inicio, nada más empezar el juego, cuando te dan las opciones de los jugadores que tienes para elegir en sesiones, y tienes ahí varios cracks y tal, pues el que me cogí fue Lewandowski. Y de seguido, en la primera apertura del Black Ball, me parece que era asegurado, también salió Lewandowski. Así que Lewandowski tiene algo esta temporada con nosotros, y me han comentado que está Lewandowski en versión destacada en los Players of the Week. Por cierto, no quería ir a abrir los Players of the Week sin hacer una pequeña mención a lo que tenemos aquí. Son las primeras leyendas en PES20, las primeras leyendas en MyClub, y resulta que son exclusivamente con monedas. Yo, a ver, estoy casi seguro, porque tiene que ser así, de que el lunes estarán las mismas leyendas ya en caja de coleccionista de la semana. Pero queda muy feo, de verdad, queda muy feo que las primeras leyendas que tenemos en PES20 sean solo con monedas, o sea, directamente. Ya he repetido hasta aburrir que caja de coleccionista debería haber los 7 días de la semana. Si quieren poner representantes con monedas, que pongan todos los que quieran, pues que estén ahí, pero que desde luego no nos quiten caja de coleccionista, no nos quiten leyendas de las cajas de coleccionista, no lo entiendo, o sea, queda feísimo y, en fin, un error. Y confiemos en que tengamos leyendas el lunes, porque si no, o sea, si no va a ser lamentable. Y ahora vamos ya a lo que hemos venido, que es a por Lewandowski. Todo lo demás, casi que me da igual. Lewandowski de 94. El Lewandowski normal empieza en media 90 y es un killer brutal. Además llega hasta 96 de media este, no sé a qué media llega. Igual no llega, en plan, muchísimo más, aunque tenga 4 puntos más de media. Igual llega a 97 o algo así, porque está bastante, digamos, regulado para que no haya mucha diferencia entre los jugadores normales y los destacados. Pero obviamente este es mejor que el que tengo yo. Sería muy bonito, eh, Konami, que me recibierais aquí en el regreso a MyClub, con este Lewandowski, que me haría una ilusión tremenda. Vamos allá, Lewandowski. Vamos allá. Además, si me sale ese Lewandowski, el mío lo tengo. 94 de media, creo. No, 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 es el portero, es Meichel. Dinamarca. Claro, sale, sale por países, sale, no sé, estoy como un poco perdido. He visto el rojo, el blanco, no sé si sabía si es que se iba a ir a la liga inglesa. Sale por país, Dinamarca, imagino yo. Sí, porque no era... Bueno, blanco y también podría haber sido Polonia por Lewandowski, por eso estaba yo un poco ahí, no sé, que no sabía muy bien a dónde nos íbamos. Lo que estaba comentando es que si me sale Lewandowski, pues yo creo que en el siguiente vídeo, porque no voy a poder aguantar las ganas, y me va a dar mucha pena, convertiré a mi Lewandowski en entrenador y entrenaremos al nuevo si es que sale. Vale, quedan dos intentos, vamos allá, con la suerte. Y me va a dar mucha pena, como digo, convertir a mi Lewandowski, porque... Oye, han cambiado un poco el tono, o así, o me lo parece a mí. Este, ¿quién es? Alemania. ¿Quién era? Ah, Gundogan. Sí. Bueno, de los que había creo que era de los buenos. Creo que era de los buenos, lo único que es organizador. Y en el medio centro, pues no suele funcionar mucho, quizá, ese estilo de juego, ¿no? Quizá más los que son jugadores de huecos, de área a área. ¡Tenemos la última bala! ¿Creéis que va a salir Lewandowski? Sería bonito, ¿eh? Sería muy bonito Lewandowski, va. Con el cariño que te he cogido. Con lo bien que estoy hablando de ti. Vamos Lewandowski. Blanco y rojo, Polonia, ¿no? ¿Esto qué es? Adiós, Lewandowski. Tengo ni idea ni a qué país nos hemos ido. ¿Macedonia o dónde nos hemos ido? Menudo petardo, ¿quién es este? Ah, el más. Bueno, eh... Medio centro, pues que también es creador de juego. El Nápoles. Como he dicho, creo que este jugador, de los que hay... O sea, si no es el que más media llegará a tener... Ahí está. ¡Tenemos rival! No me ha salido Lewandowski, pero yo tengo mi Lewandowski que me va de lujo. Vamos a ver quién es el rival que tenemos. Un lío... Miras... 32. A ver qué tal le va. 50,3% de victorias. 765 valoración. Creo que parecido a mí, más o menos, ¿no? A ver. Bueno, le va mejor el porcentaje de victorias, pero valoración general 746. Bueno, ahí más o menos estamos. Será un partido reñido. Vamos a ver qué tal lo podemos hacer. A ver si me Lewandowski me... ¡Uh! Iba a decir, me consuela de que no haya llegado su hermano mayor. Pues de momento vamos bien. Los que tienen que jugar a titulares son los que debutan. Elmas, Gundogan, dos mediocentros creadores de juego. Pero estos no son players... Ah, claro, que no ha habido liga. Estaba yo diciendo, pero si son players of the week team que tienen buena letra. Pero no, claro, es que es por selecciones nacionales. A ver qué tal nos encontramos en este primer partidito después de unos cuantos días. Peña, el barril, contra Tim Sarka. Bueno, a ver qué tal. A ver qué... De primeras. Es increíble volver a ver el juego. Es que lo que es visualmente es un espectáculo. Mira, mira Bameyan. ¡Uh! Vamos a Bameyan. No, muy arriesgado ese pase, muy arriesgado. Pero llegamos. Saca el balón. Dale, dale a Bameyan. ¡Eh! ¡Eso penalti! ¡Era penalti, tío! La tenía yo. Vamos. No te frenes, tú. ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué es esto? ¡Dios! ¿Qué es? Me estáis liando, tío. Vamos a no liarla y me pongo a hacer eso. Vale, hay que sacar el balón rápido de ahí. Eso es. Eso es. ¡No! Era levantado y solo quería hacer un pequeño. Eso es. Vamos, ¿a quién se la doy? ¿A quién se la doy? ¿A quién se la doy? ¡Buf! No sabía quién dársela, tío. Estaba ahí en una duda... Muy grande. Me cago en. Me han pillado, ¿eh? Me han pillado. Hemos defendido bien. ¿Pero qué hago, tío? Y ahora le regalo el córner. No pasa nada. Vamos a pillar la contra del córner. Vamos a pillar la contra del córner. Está contra el córner. Vamos. Vamos. Tío. Desastre. Vamos, Sakai. Eso es. Eso es. Mierda. ¿Smiquel tiene buen sake? ¿Pero qué? ¡Puta mierda de sake! Cojonudo el sake de Smiquel. ¿Pero qué es eso, tío? Mira. No. Por medio centímetro. Bueno. Quizá un poco más. Vale. A ver. Otra vez el sake de Smiquel. Joder. Bueno. Esta vez ha ido mejor. Pónsela, pónsela. Vamos. ¡Pin! ¡Vamos, Lewandowski! ¡Vamos, Lewandowski! Vamos con la segunda parte. Va, que Lewandowski ya ha afinado la puntería. Eso siempre es buena señal. Ahora por esta de aquí. ¡Ay! ¡No! Me han pillado con el carrito del helado. ¿Pero qué clase de gol es ese? Pero si ha tirado casi de cualquier manera, ¿no? O sea, estaba ahí como mal colocado con la izquierda. No, no. No he entendido. O sea, me he quedado muy extrañado con ese gol. No pasa nada. Eso es. ¡Vamos! 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 ¡Eriksen! ¡Vamos, Eriksen! Que caza el gol. Me encanta Eriksen, siempre lo digo. Mi mejor medio punta del equipo. Uf. Bueno, hemos empacado rápido, ¿eh? No sé defender. ¡Corre! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No! ¿Pero qué está pasando en este partido, tío? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Es Meikel da un asco? Y vamos a subirle un puntito el ataque también. Que ya es minuto 62. Así que vamos a empezar a ir poquito a poco ya con todo. Al menos a ver si rascamos el empate. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Kavani! ¡Vin! Lewandowski, tu madre, tío. Estaba cantando el doblete de Lewandowski, ya te lo juro, ¿eh? Pensaba que estaba adentro. Quizá tenía que haberme acercado. Venga, vamos. No pasa nada. ¡No! Vale, no pasa nada. Eso es. ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? No quería tan atrás. Pero bueno, no pasa nada. Vamos ahí avanzando. Parece que avanzamos yardas. Esto parece ruby casi. ¡Vin! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿En serio me ha pillado? ¡Vete a la mierda, Smikel, tío! ¡Vete a la mierda! Es como no tener portero. ¡Joder! ¡Qué pase de mis huevos! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Oh! ¡No! ¡Tío! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ya se puede! ¡Vamos! ¡No! ¡Tío! ¡Qué mierden! Bueno, ha sido un partido muy raro. No sé, ha habido goles por ahí extraños. Me he quedado sin mi Lewandowski chetado. Al menos el mío normal. Pues oye, sigue con su olfato ahí acertado. Ha metido un golito. Pero bueno, tampoco he jugado muy bien. Pero... Pero bueno. Me ha gustado por lo menos echarme el partidito. Pelearlo hasta el final. Intentarlo. Y... Bueno, habrá que cogerle un poquito el punto ahí de nuevo. Así se queda la cosa. Se va a llevar 7 puntitos. Y yo me voy a quedar con 9 puntos menos. De momento 737. Me parece que este año todavía a 800 no he llegado. Así que esa es la primera barrera que hay que intentar alcanzar. Hay que ir por bloques, ¿no? Poquito a poco. Así que nada. A ver si vamos a ir peleando los 800 puntos para empezar. Vamos cogiéndole el toque al juego. Y de ahí vamos viendo ya. A ver hasta dónde podemos llegar. Que lógicamente está siempre ahí ese objetivo de los 1000 puntos. Que es esa cifra tan mágica, tan bonita. Que el año pasado no llegué por 20 puntitos. Y este año pues lo intentaremos, claro que sí. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis tenido suerte en vuestras aperturas. Si es que habéis hecho. Nos vemos en muchas más. Y hasta luego.